En esta rodada vamos al pueblo rural de Franklin, a 33 kilómetros de la ciudad de Merced. Recorreremos su estación y la cabina de control de la vieja estación. Bueno, llegamos a Franklin, estamos en la estación. Son muy parecidas las estaciones que venimos haciendo desde Castillo para acá. Una pequeña recorrida por el lugar. Este pueblo se domina así por el científico estadounidense Benjamín Franklin. Este pueblo vive del ganado y de los cultivos. Muy pocos habitantes. Acá está la antigua caseta de control de la estación. ¿Qué hay ahí arriba, compañero? Hay una escalera por acá. Vamos a proceder a ingresar. Cosas pinchudas por todo el grado. Voy a decir que es una de las mejores conservadas de esta estación de Franklin. Ya esta parte no está operativa. No sé si se entiende. Sí, me imagino que debe ser la parte de su morse. Lo que había hecho, ¿no? Seguimos nuestro camino buscando más pueblos por conocer. Y, me imagino que debe ser la parte de su morse. No sé si se entiende. Gracias por ver el video.